¡Gracias! ¡Gracias! La negrina dificulta el paisaje, el horizonte también El tiempo ocurre y el futuro nos propone a dónde vamos a huir Aguardando que este delirio tenga algún fin Si de su estado suelo quien dirige el paraíso Hoy piquetes en el cielo hay El diablo con derecho del pescado pasar Si hay hambre no hay pan duro si el jefe lo asegura Los hechos van a quedar Y las bandas bailotean sobre la mediocridad ¡Así es, señor juez! ¡Gracias! 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 Gracias.